¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy ChicoGol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar jugando con un mazo un poquito más extraño. Vamos a estar jugando con este mazo de gigante, más globo, más muchas cosas de spam. Como podéis ver tenemos esbiros, horda de esbiros, ejército, duendes con lanza y los hechizos hielo y flechas. La verdad que es un mazo pues un poco extraño como acabo de decir, pero vamos a estar jugando en el gran desafío. Vamos a intentar pues ganar con ese mazo. La verdad que es un mazo bastante viejo ya. Pienso que pues hay algunos jugadores en ladder jugando con este mazo y lleva ya años en el juego. La verdad que nunca hice un vídeo jugando con este mazo yo creo. Así que va a ser divertido, vamos a ver qué podemos hacer. A ver, empieza con duendes así que ok, duendes y golem de hielo. Podemos yo creo que simplemente girante desde atrás en la misma línea y ver que viene con su minero. Vamos con duendes con lanza más que nada para ayudar un poquito. Esos duendes a la derecha pues lo podemos ignorar, comemos un poquito de daño. Y no sé qué mazo tiene, me aparece algún mazo de ciclo rápido de minero o algo por el estilo. Quizás un minero control, no sé si tendrá globo o algo por el estilo. Vale, vamos con globo nosotros. Perfecto, justo gasta el cañón donde pues el globo no va a ir. Yo creo que podemos ir con un hielo también. Es un poco agresivo, yo lo sé. Pero yo creo que aún así va a ser bueno. Vale, flechas aquí para matar la mayoría de los duendes. Y la mosquetera casi está muerta. Así que yo creo que enfocando en la mosquetera en vez del minero aquí va a ser bueno. Cuidado con un predict o algo por el estilo. No sé si él sabe que tenemos ejército. Todavía no lo hemos jugado, pero hay algunas personas pues quizás que reconocen este mazo. Y hay que tener cuidado con ser muy obvio con el ejército porque luego comes un tronco predict y pues comes mucho daño. Igual no. Vale, me gusta la situación. Tiene un mazo pues como dije, ¿no? De minero control. No sé si le falta un globo. La verdad que no sé cuáles son sus hechizos. No sé si será por ejemplo sin globo y veneno tronco. O en este caso quizás globo con tronco bola de nieve. O sea, ya sabemos que tiene tronco, pero no sé todavía pues cuál es su hechizo. Vale, vamos aquí con un globo nosotros. Y me gustaría saber su hechizo. Vamos con hora de desvíos también. Para ver si tiene veneno. Ok, sí que tiene veneno. Igual está bien. Yo creo que aquí el globo pues por lo menos deja su bomba. Así que perfecto. Hielo ahí en este caso creo que no hubiera agantado mucho. Así que cuidado con un tronco predict. Vamos ahora con ejército. Creo que todavía no sabe que tenemos ejército. Así que ahora podemos hacer jugada. La siguiente jugada ya no. Porque la siguiente jugada vais a ver que quizás intentará ser pues un predict, ¿no? Vale, vamos con gigante. Vamos con globo en cuanto podemos. Uy, qué lástima que los desvíos están enfrente. Vale, y voy con un hielo, ¿eh? Creo que este hielo va a ser bastante bueno. Porque el globo pues llega al toga. De hecho va a golpear dos veces. Va a tumbar toga. Así que perfecto. Y cuidado aquí. Vale, vamos aquí con ejército. Vamos aquí con duendes. Solamente hay que defender. Podemos de hecho hasta... Bueno, vamos con veneno. O sea, perdón. Vamos con esvíos. Él va con veneno. Ese veneno pues tampoco va a ayudar mucho. Y esto ya debería de ser partida. Solamente quedan 15 segundos. Va a jugar pues su minero quizás aquí. Y vamos con Horda para pues cualquier cosa que tira. En el puerto en los casos podemos también jugar hielo. Pero como podéis ver pues tenemos mucha vida en nuestro toga todavía. Así que esto va a ser partida. Vamos a decirle buena partida. Muy buena primera partida. La verdad que un maestro un poco extraño del rival. Yo creo que si llega a tener por ejemplo un gran minero o algo por el estilo. Se nos puede complicar bastante. Porque tenía mucho spam. Y nuestro ciclo tampoco es el mejor. Pero como podéis ver es con push. De gigante más globo. En realidad es bastante complicado defender. Encima como jugó sus cañones. Un poquito más hacia pues el lado. El globo fue directamente hacia la torre. Así que ok. Vamos con Horda aquí. El rival empieza con porquitos. Así que aprovechamos nosotros para meter Horda. Y de hecho voy a meter un globo. Vais a ver que la Horda lo va a empujar un poquito. Ok. Creo que voy a tirar hielo. Creo que hielo no es malo. ¿Por qué? Porque va a terminar matando la máquina. Y pues fue 4x4. Y aún así sacamos un poquito de daño en las dos líneas. Así que qué lástima que tiene Bola de Nieve. Yo creo que si no llega a tener Bola de Nieve. Quizás el globo pega en todo y todo. Vale entonces tiene caja. Quizás es reclutas. Ahora viendo sus cartas. Se me aparece un macito de reclutas. Vale vamos con duenes con lanza para presionar un poquito. Y ahí están las reclutas. Vale vamos con esbiros aquí. Y quizás ejército. Dependiendo de lo que gasta. Vale vamos con ejército aquí. Y si hace falta algo más. Podemos tirar flechas también. Creo que el ejército hace bastante buen trabajo contra todo eso. Vale vamos con un gigante para tanquear contra los zapis. Y después quizás podemos meter un globo. Ya no tiene ni zapis ni reclutas en ciclo. Así que yo creo que se le va a complicar bastante defender esto. Me gustaría saber su hechizo. A ver tiene Bola de Nieve. Pero qué es su otro hechizo. Si no tiene otro hechizo. La horda va a ser muy buena. Vale este globo yo creo que puede llegar a hacer bastante daño. Ok tiene Bola de Fuego. Entonces no tiene flechas. Eso es muy bueno para nosotros. Vale vamos a dejarlo impactar. Y ahora solamente va a jugar su Bola de Nieve. Así que vamos a tirar unos duendes con lanza ahora para aprovechar eso. Y quizás gasta... No, no gasta nada más. Así que bastante buen daño ahí con los duendes. Y ya dejamos su toro prácticamente... Pues casi tumbado ¿no? 254. Son 3 flechas. O 2 flechas y un hielo yo creo. En el peor de casos. Así que vamos a ciclar flechas de una vez. Ya para dejarlo tocado. Vamos con un gigante aquí. Y entonces no tiene flechas. Eso es muy bueno para nosotros. Porque claro flechas. Aunque tengamos tanto spam. Aún así si nos daña un poquito ¿no? O sea si hace bastante trabajo contra nuestro mazo. Así que vamos con horda aquí. Vamos con ejército acá. Y vamos con un hielo yo creo. Creo que el hielo aquí es bastante bueno. Ok gasta también su Bola de Nieve. Y mira a derecha ¿eh? Ojito a derecha. Que mientras tanto la horda a derecha también está tumbando toro. De hecho va a tumbar toro. Así que eso va a ser doble toro. Vamos con otro gigante más. Vamos con esbirro. Y es que este mazo tiene muchísimo spam. Tiene demasiado spam. Vamos con ejército también. El rival ya dice buena partida. Gigante que conecta en toro. Y esto va a ser ya otra victoria más. Con este mazo pues es bastante loco el mazo. Pero es muy divertido. La verdad que me gusta bastante. Así que vamos a decirle buena partida. Podemos jugar hielo. Podemos jugar horda. Y esta defensa también hubiera sido casi perfecta. Quizás saca un poco de daño ahí. Pero la verdad que tiene una defensa bastante buena. Y ofensivo mira. Este me dice wow. Ofensivo también es bastante fuerte ¿no? O sea realmente es complicado defender este push. Yo a veces juego contra... No sé si es un chino. Yo creo que es un chino que juega este mazo pues de toda la vida. Y la verdad que es muy complicado ¿no? En algunas situaciones defender un push con gigante más globo. Quizás más esbiros y un hielo. Si no tienes un buen... Buena respuesta pues se te puede complicar bastante. Vale. Ok. Lo siento rival. Lo siento mucho. No sabía que eres Mohammed Light. Vale. Vamos a ver que tiene tronco y duendes. Puede ser quizás... Ok. Monta. Uf. Creo que hay que gastar flechas ¿eh? Porque si no eso iba a hacer demasiado daño. Yo creo que las flechas ahí son necesarios. Pero... Vale. Estamos contra Mohammed Light ¿eh? Haciéndonos un predict ahí. Bueno. Fue suerte la verdad. Pero aún así... Vale. Vamos a ver que tiene. Me parece un mazo de ciclo rápido de monta. Podemos hacer gigante. Y... Mi pregunta... Ok. Tiene gran minero. Tiene gran minero. Vale. Yo creo que quizás podemos hacer una jugada. Ojalá lo hace. Yo creo que va... No. Va a gastar... Va a gastar tronco yo creo. A ver si activa su habilidad. Yo creo que va a gastar tronco ya. Sí. Va a gastar tronco ya. Ok. Mmm... Complicado ahí. Bastante complicado. Vale. Hay que hacer yo creo que un hielo en defensa. Con Horda. Bien. Muy buen hielo. Pegamos a todo ahí. Cuidado que nos da. Ok. Quizás hará flechas también. Vale. Lo bueno. En cuanto no tiene su gran minero en ciclo. La Horda va a ser muy buena. ¿Por qué? Porque este mazo estoy casi 100%. Que tiene Terremoto. Entonces Terremoto más tronco. Pues no tiene nada contra los esbiros. ¿No? Hay que intentar hacer muy buenos pushes con los esbiros. Vale. Vamos a ir con esbiros. Yo creo que podemos ir con un globo de hecho. Y quizás un hielo a la mosquetera. Vamos a ver que tira. Ok. Yo creo que aquí podemos jugar un hielo. Creo que es un hielo bastante bueno. Vamos a ver que tal sale. Veo un golpe. Bueno. No fue el mejor hielo. Pero tampoco fue malo la verdad. Hay que tener cuidado. Porque ahora ya no lo tenemos. A ver que gasta aquí. Ok. Horda. Bien. Hizo predicta de ejército. Así que eso es perfecto. Vamos con el gigante. Vamos a ver que tira aquí. Vale. Vamos con más esbiros. Va a jugar su habilidad yo creo. Sí. Buena habilidad. Oh. La verdad es que lo está jugando muy bien el rival. Lo está jugando muy muy bien el rival. Vale. Otra horda más. Vale. Y hay que ir con gigante en cuanto podemos. Hay que aprovechar que ahora ya no tiene el gran minero. Esto yo creo que puede ser hasta todo. Porque es que ya no tiene nada contra los esbiros. Vamos con hielo. Bien. Y mira todos los esbiros. Creo que ciclo el gran minero. Si no me equivoco. Pero aún así yo creo que va a ser todo. Vale. Va a ser todo. Vamos con esbiros. O sea. Perdón. Duenas con lanza aquí para ciclar los esbiros. Y bien. La verdad que un matchup yo creo que es bastante complicado. Simplemente por el hecho. Que tiene un ciclo tan rápido. Nuestra única chance de ganar esta partida. Es como dijo. O sea. Aprovechar los esbiros. En cuanto no tiene el gran minero. Porque si fijan. No tiene nada contra los esbiros realmente. O sea. A ver. Mosquetera no es tan malo. Con quizás un espíritu de hielo. Pero aparte de eso. Pues no tiene bola de fuego. No tiene flechas. No tiene veneno. No tiene nada. Contra los esbiros. Entonces la verdad que lo hicimos bastante bien ahí. Presionando con el gigante. Con los esbiros. Buen hielo. Y eso ya fue todo en un buen push. Así que yo creo que con este mazo. Realmente necesitas uno o dos buenos pushes. Y puedes tumbar un toro entero. Vale. Vamos aquí con duenas con lanza. Y vamos a ver que tiene. Ok. Viene con warias. Podemos ir yo creo que con unos esbiros. Y ya vamos viendo que tiene. A ver. Esbiros. La verdad que no hay en tantos mazos. Ok. Tiene también verdugo. Uf. Cuidado con eso. Cuidado con verdugo. Porque verdugo. Pues. No tenemos nada para matarlo. Y es muy bueno contra nuestro mazo. Vale. Vamos con ejército aquí. Y vamos con unos flechas. Vale. Ojalá que no tenga veneno. O flechas o algo por el estilo. Ojalá sea tornado más hielo. Que me parece que sí lo va a hacer. Ok. Entonces ahí tiene que gastar un tornado todavía. Tornado tarde. En cuanto tiene tres. Ahí está. Bien. Vamos con globo de una. Encima. Su tornado. Acercó un poquito a nuestro globo. Bien. Muy buen predictor de tornado ahí. Y esto yo creo que va a ser torre. Vale. Bien. Muy buen aprovechado ahí. Que no tenía verdugo. La verdad que me lo jugué un poquito. Pero en este caso. Mira. Me dice wow. En este caso. No lo sabía. Pero pensaba que iba a ser. Con hielo y tornado. Entonces no tenía nada en ciclo ahí. Para el. Para el. Como se dice. Para la hora. O sea. La hora de desvivos ahí. Fue muy bueno. Vale. Cuidado igualmente. Porque nos hace un push grande. Con verdugo. Con todo esto. Y se nos puede complicar muchísimo. Se nos puede complicar muchísimo. Vale. Vamos con los vivos aquí. Seguramente va a jugar su verdugo. Oh. Que va a jugar. Ahí está el verdugo. Vale. Tengo muchas ganas de hacer un push loco. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ahora con. Con glow ahí. Vamos a ver. Qué es lo que tira. Ok. Tira hielo. Vamos con hielo nosotros. Y vamos con un ejército aquí. Bien. Perfecto. Ok. Ya no tienen ni tornado. Ni hielo. Así que estos duendes con lanza. Van a ser muy buenos. Para limpiar ese ejército. Y yo creo que mientras. Mantengamos la presión. Deberíamos estar bastante bien. Vale. Vamos con un gigante aquí. Lo único que me da miedo. Si ahí juega un verdugo. Yo creo que lo va a hacer de hecho. Ok. A ver. Vamos con hielo aquí. Por favor que maten al verdugo. Tengo miedo. Vale. Flechas buenas. Muy buenas flechas ahí. Para matar al verdugo. Y esto yo. Debería de ser partida. Vamos con ejército aquí. Para limpiar ese. Esos guardias. Ok. Juega hielo. En este caso ya no va a tener hielo. Para hacer un ataque. Y esto ya va a ser partida. Así que bien. Muy buena presión. Un poquito arriesgado. La jugada yo creo. Pero es que después de ver sus cartas. Yo dije. Ok. Yo creo que va a ser cebentero hielo. Y muchos mazos así. Solamente tienen tornado. Y. Pues el hielo ¿no? En este caso. Les voy a enseñar el ciclo. Mira. Mira el mazo. O sea. Solamente. Tiene el verdugo. Que es bueno contra los esbiros. En este caso. El ciclo. El verdugo. Y bueno. No tenía nada. O sea. Realmente no tenía nada en ciclo. Vamos a verlo. Mira. Gasta los guardias. Gasta el verdugo. Y aquí. Es que no tiene nada. Yo dije. Quizás tendrá veneno. Pero mira también su elixir. O sea. Ni siquiera tenía elixir para el veneno. Aquí apenas va a tener cuatro elixir. Para jugar un hielo. Yo dije. Ok. Tiene hielo. Entonces también tiene tornado. Aquí tiene dos delixir. Aquí tiene apenas tres delixir. Y como puedes ver. Juega el globo. Sabiendo que va a jugar tornado. No tiene nada delixir literalmente. Y eso ya fue todo. O sea. Fue muy bien jugado. Esto va a ser todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado. Aunque fue un mazo un poquito más extraño. Pero la verdad que es súper divertido. Así que esto va a ser todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Por favor. No olviden dejar su like. Y su comentario. Si no estáis suscritos aún a mi canal. Se lo agradezco muchísimo. Si sí lo hacen. Y como siempre. Muchísimas gracias a todo el mundo. Por el apoyo últimamente.